¿Cuándo fue la última vez que recibiste un abrazo? Un abrazo de esos cálidos, significativos. ¿Sabes lo importante que es abrazar y ser abrazado? El otro día escuchaba a un padre decir es que mi hijo es frío, es distante, no le gusta el contacto físico. Y yo le contestaba, a ver, tal vez tú sientes esa frialdad con él porque él tiene algunos asuntos pendientes contra ti. Sí, porque has abierto heridas en él, pero no las has cerrado. Porque no te has puesto a charlar frente a frente sin máscaras con él para aclarar malentendidos. Pero hazlo y vas a ver que después de que él sienta tu amor sincero no solo va a querer que lo abrace, sino que él mismo se va a deleitar abrazándote y tal vez hasta llore contigo. Lo que no podemos es dar contacto físico a la fuerza, obviamente, ni discordante con lo que sentimos. El contacto físico es la manifestación del cariño verdadero. Y no solo es importante, sino que es vital. La gente necesita un abrazo. El abrazo que tú puedes dar. La familia necesita una palabra de amor y de aliento. Y eso también es un abrazo moral. Te cuento una anécdota. Yo conocí al padre Chinchachoma, un conferencista y un hombre que tenía un ministerio muy poderoso. Recogía niños de la calle y los llevaba a albergues. Pero cuando lo hacía, separaba a los niños de sus perros. Muchos de esos niños vivían en la calle acompañados de perros, perros flacos, arnosos. Y es algo conmovedor porque él rescataba a los niños, pero dejaba a los perros afuera y los niños se deprimían, se entristecían y se escapaban. ¿Pero por qué? Porque extrañaban a sus perros, perros sucios, flacos, enfermos, pero con los que habían pasado las noches acompañados, a veces abrazándolos. No fue sino hasta que comprendió que tenía que traer a los niños con todo y sus perros al alberque cuando logró que los niños se quedaran, porque los perros a quienes ellos abrazaban por las noches le daban el calor de hogar que tanto necesitaban. Y a ellos no les importaba dormir en la calle o debajo de un puente siempre y cuando sintieran ese calor de hogar que se les había negado. La gente necesita ese calor de hogar y necesita ese abrazo, ese abrazo que tú puedes dar. La familia necesita una palabra de amor y de aliento. Dale esa palabra y dale ese abrazo. Tienes una familia, tienes una familia. Pelea por ella.